Mi nombre es Pilar Laguna y voy a ser vuestra profesora, la profesora de la asignatura Responsabilidad Social Corporativa. Estoy encantada de acompañaros en este proceso de formación y con este vídeo de presentación lo que trato es de daros unas pinceladas de cómo podéis seguir la asignatura. En primer lugar os hablaré de la asignatura, como sabéis se llama Responsabilidad Social Corporativa, Principios Jurídicos Básicos y hablaremos de los contenidos de la guía docente. Después os hablaré un poquito de los recursos con los que vamos a trabajar para poder seguir la asignatura, posteriormente algunas pinceladas de la guía de estudios que la tenéis disponible en el aula virtual y por último de la evaluación de la asignatura, que yo sé que os suele preocupar pero al final espero que no sea lo más importante. para vosotros. En cuanto a los contenidos está estructurado en distintos bloques. Uno primero que es la introducción a la responsabilidad. Vais a ver cómo esta asignatura tenéis por una parte los contenidos que ya los vais a tener cargados desde el principio disponibles durante todo el parcial para que ya podáis ir trabajando en ellos e iremos trabajando con artículos y con el libro del que ahora os hablaré para poder discutir y generar debate. El objetivo de la asignatura está muy claro. Sois alumnos de primero de una asignatura que se llama de una carrera que es contabilidad y finanzas y para nosotros los profesores de la asignatura es importante que captéis el concepto de la responsabilidad social que empieza por la responsabilidad social de uno mismo. De manera que en el primer bloque como os decía hablaremos de la responsabilidad de la formación de vuestra obligación en formaros como una obligación y como un ejercicio de responsabilidad social por parte del individuo. También de tres cualidades a desarrollar en la responsabilidad social que es el cambio, la creatividad y el liderazgo. Tocaremos la vocación como elemento de responsabilidad social, la inteligencia como concepto responsable y atenerse a razones y a la discrepancia ética en el mundo de la responsabilidad social. Terminando este bloque con la palabra como elemento de responsabilidad social. El segundo bloque hablaremos de ética, la ética, la legalidad y la empresa para pasar precisamente al bloque de empresa tratando de dar unas pinceladas, unas ideas claves de qué es una empresa, su estructura, departamentos y entender todo esto en ese contexto empresarial. Seguiremos con la responsabilidad social corporativa hablando de qué es la responsabilidad social, qué implica, su gestión, las iniciativas que existen para fomentar la responsabilidad social corporativa. Pasaremos de puntillas por los principios jurídicos básicos hablando del código que tiene de buen gobierno la Comisión Nacional del Mercado de Valores y terminaremos pues un poco con la polémica, realidad o ficción de la responsabilidad social corporativa. Como veis los contenidos son muy atractivos, son de actualidad y os invito de verdad a que los disfrutéis. Recursos. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a disponer de unas herramientas colaborativas, foros y mensajes, vamos a trabajar los contenidos que ya los tenéis como os decía disponibles en el portal, en el aula virtual para que podáis empezar a estudiarlos, a analizarlos y a preguntar lo que os parezca oportuno. Bueno, trabajaremos con tutorías presenciales, me tenéis que pedir cita a través del aula virtual y bueno pues una herramienta de evaluación, hay que poner una nota, habrá un examen presencial como os decía el día 14 de mayo por la tarde, en el que bueno pues vamos a evaluar tanto esa prueba presencial, ahora después os desglosaré los porcentajes y las formas, pero hablaremos de también la participación en el portal y la lectura de un libro con debate del mismo y con las preguntas que se formularán en el examen. La guía de estudios, la guía de estudios describe el contenido y la metodología de las diferentes actividades formativas previstas para este curso, la ponderación de esas actividades en el caso de que sean evaluables y los plazos previstos. La tenéis disponible ya en la sección de información general en presentación y también al principio de cada uno de los temas. ¿Qué es la prueba presencial? El día 14 de mayo a las 3 de la tarde de 3 a 5 en el campus de Madrid Bicálvaro. Esa prueba representa el 80% de la asignatura. Se compone de dos partes, por un lado preguntas tipo test o cortas sobre los materiales entregados como obligatorios a los alumnos, lo que os decía, el manual de responsabilidad social empresarial. Y tendréis además un capítulo sobre la empresa y esa prueba va a constar una serie de preguntas, la puntuación será de 1 a 10 y debéis sacar por lo menos un 5 para que sea computable. Eso representará el 70% de esa nota presencial y después una pregunta de desarrollo en la que quiero que reflexionéis sobre el libro que ya tenéis la referencia disponible también en la página web. Además se puntuará un 10% para el foro de dudas que también es virtual y también virtual la lectura y comentarios de algunos artículos. No os voy a volver locos pero como os decía, esta asignatura realmente tiene sentido si debatimos, si tenéis un espíritu crítico, si podéis analizar. Y yo me daré por satisfecha, por supuesto, si aprobáis todos y desde luego si conseguimos que cale en vosotros esta conciencia de responsabilidad social. Os animo a seguir esta asignatura con responsabilidad, disfrutando de su contenido y de la oportunidad del mismo, en un mundo en el que el relativismo y la mercantilización de todo ha inundado nuestras vidas. Sabéis que me tenéis a vuestra disposición y juntos trabajando podremos avanzar en el conocimiento de la responsabilidad social corporativa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.